Mira, aquí tengo varios pisos, son todas grabadas por mí, o sea, todas, bueno, a ver, yo que sé, igual hay un 2% que son compradas, o no, yo que sé, aquí también lo mismo, todas grabadas por mí, como veis, mira, aquí tengo las tarrinas de DVDs, aquí hay, no sé, eran de 50, pero creo que ahora ha subido, igual 60 o así, lo mismo, como veis, están grabados, aquí, prison break, perdidos, a ver, más, estos son vírgenes, mira, aquí más, veis, a ver, os voy a quitar un poco más, a ver, mira, todas aquí las de Star Wars, estas tres, se supone que son las mismas que hay aquí, mira, primero salió esto, me lo compré, venía un disco de extras, y las películas antiguas, con las escenas nuevas, punto, ya está, vale, y luego sacaron estas, que son las mismas, pero tienen también un disco, con la versión sin escenas nuevas, y yo me las compré, a pesar de que uno de los discos, que sería este, por ejemplo, ya se incluye aquí, o sea, sí, soy un friki, ya lo sé, a ver, Alien, que esto en su día me costó, bueno, para reyes fue, costó 80 euros, me pareció, así, mira, de hecho tengo el ticket aquí dentro, a ver, vamos, que no tengo el ticket, a ver, 79,99, y ahora, ahora, hoy en día, el país cuesta 20 euros, o sea, nos parece una vergüenza, es que vamos, aquí, bueno, reyes al futuro, Spiderman, perdidos, oh, 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 esto es Dios, la temporada 4, la 3, los Simpsons cuarta temporada, Dragon Ball, Batman Forever, eh, super películas, un disco duro, que tiene cosas dentro, pero en su día, lo tuve que quitar de ordenador hace unos años, y, porque, daba fallos en ordenador, pero no sé, planeo instalarlo nuevamente, tiene que, me parece que son 20 gigas, este disco duro, algo puedo aprovechar, ¿no? a ver, qué más, juegos de DS, de Wii, Wii, Gamecube, películas, más películas, tengo repetidas, Spider-Man 2, Dragon Ball, ahora, las consolas, la Wii, Nintendo 64, Gamecube, aquí cartuchos, Mario 64, Mario Kart, Mario Party, Star Wars, Donkey Kong, Zelda, más y demás, luego también tengo, a ver, tengo un tambor, y esto es para, vamos a tocar el tambor, eh, y, ya está, eso es todo, eh, no sé, si tenéis alguna sugerencia, o algo que pedirme, o, espera, tengo algo más, una calavera, que no, que no, que no es de verdad, mira, está pintada por dentro, ¿veis? bueno, por dentro y por fuera, pero quiero decir que aquí podéis ver que está blanco por dentro, y eso, me voy a decir que he tirado algo, bueno, oye, vamos a dejarlo así, no creo que le moleste mucho, bueno, ¿cómo íbamos? eh, eh, lo siento, ha habido una pequeña interrupción, debido a que ha ocurrido un incidente, eh, como el último episodio de la quinta temporada de perdidos, el incidente, bueno, jeje, eh, lo que os quería comentar es que si tenéis alguna denuncia social, cualquier cosa que queráis, que no tengáis fuerzas para, para, no sé, espera, que encienda esto, esto es súper guay, bueno, que si tenéis alguna denuncia social o algo, cualquier cosa de la que queráis, eh, hablar, yo estoy aquí, puedo denunciarlo, puedo dar la cara por vosotros, puedo salvar el mundo, bueno, eso no, bueno, sí, depende, no sé, todo es posible, eh, no sé, cualquier tema o una película que queréis que comente o algo, pues ya sabéis, consultad conmigo, no os arrepentiréis. No, no sé, todo es posible, no sé, todo es posible, el caso. Gracias.